Bueno chicos, esta es mi partida de fútbol. Es mi equipo fútbol, no me voy a quitar los cascos porque es inútil escuchar como muevo las cartas. Entonces os enseño aquí un poquito como es el equipo. Algunos jugadores ya lo conocéis porque lo he tenido en el club y son cartas que me han tocado. Voy a sacar el precio del once titular porque es el que más voy a utilizar el banquillo. Son revulsivos, así que empecemos con Delufeo. Ya sabéis que esta carta la dan gratis. Haciendo unos desafíos, 94 de ritmo, 83 de tiro, 4 de pierna mala, 4 de filigrana. Es una buena carta, yo la recomiendo hacerla. El inmóvil que me tocó, llevo con él desde la segunda semana, yo creo, de FIFA o tercera semana de FIFA 3. Que me tocó el sobre y dije, ostras, insustituible y tal. Lo sano que me tocó. No sé cuánto valdrá esta carta, pero os pondría aquí abajo en colores un estimado precio de cómo es mi plantilla y en el título también. Lo sano sí, que me compré el if, lo vendí y me tocó el shift. Entonces es una carta con 97 de ritmo, 82 de tiro. Tiene pinta que van a sacar app. Y... Es una carta muy buena. Yo la recomiendo 7 partidos, 7 y 9 goles. Y... Toni Kroos, que también me tocó. Que yo le compré y luego le tuve que vender porque me tocó. Y... Es una buena carta. No tiene un ritmo aceptable, pero... Eh... Para mi equipo va bien. Eh... Vieri... Es un inmóvil pero en versión icono porque tiene casi las mismas estadísticas. Tiene mucho físico, mucho ritmo, mucho tiro. 3 de filigranas. Eh... Las filigranas a mí me da igual, pero... El... 4 de pierna mala. Eh... Para un jugador es muy buena porque... Eh... Con cualquier pie que tires, eh... Pada del balón. Así que... Ya lo he visto. Si parte o jugado, 5 goles, 3 asistencias, rinden el equipo. Eh... Luka Modric. Eh... Lo compré por 21.000 monedas, como veis ahí. Eh... Ahora valdrá menos. 118 partidos jugados, 55 goles, 58 partidos jugados, 4 y 4. Y... 73 de ritmo. Es una buena carta. Yo la recomiendo porque la ficháis. Eh... Gaya. Estoy pensando en sustituirle por un lateral izquierdo icono. Ir ahorrando monedas. A ver si salen los iconos Swaps. Con un Roberto Carlos. Y lo pongo ahí como el año pasado y... Que rinda bien. Eh... 90 de ritmo. Tío, 90 de ritmo. En 90 partidos jugados, 2 goles. Es un lateral izquierdo, claramente. Bueno. Eh... 4 de filigranas, 3 de pierna mala. A un hop pongo aquí también a Baya. Tío, a... Jordi Alba. Esto es una buena carta, eh. Eh... Conde, eh... 2 de filigranas, 3 de pierna mala. Rinde bien. Tiene buen ritmo. Le van a sacar... Up, eh... de la champion. Y... lo mismo, Up de cartas normales. Entonces... La carta esta también crecerá, yo creo, ¿no? Entonces, eh... Porque todos los shifts, los manos de match y todo eso... Las cartas van creciendo. Entonces... Eh... con B va a... Va a subir un montón. Entonces, va a ser una cartaza muy buena. Con 84, 85, creo. Eh... de media. Eh... Sergio Ramón. Hace falta que el nombremos ya. Eh... Es una buena carta. 71 de ritmo. Mucho físico. Mucha... Defensa. Y... Y tal. Espérate, ¿por cuánto lo compré? Por 75.000 monedas. Eh... Carvajal, eh... Me tocó. 3 y 3. Eh... El ritmo... El normalillo. Si les hagan ifs o cartas, eh... Se podría poner un poco más car... Más valoración de... De ritmo... Y todo eso, pero... Courtois. Ya lo conocemos todos. Juega la Moncos. Con Ibai... Casi... Todos los días, ¿no? Y... Jugador del Madrid. Y... No sé, es... Es una buena carta, eh. Yo les recomiendo que la fichéis en un FIFA 21. Aunque... Digáis... No, dejenos en la para. Es una cartaza. Te lo veo, veo. Y ya el banquillo... Yo... Yo voy a destacar más el ancho de titular, porque es lo que más uso, pero... Eh... Lloris. Monucci. Bellerín. Moyet. Busquets. Lacassette. Odergar. Icardi. Skriniar. Rodrigo. Telles. Son buenas cartas que tengo en el banquillo. Y... Mi intención es hacerme una plantillaca de iconos. A... A lo mejor estoy tuyo y un móvil y le pongo de revulsivo. Eh... Por Amoveyan. Una carta así. De... De noventa y tres o noventa y cuatro de ritmo. Es que lo mismo. Imagínate, me toca a Cristiano, lo puedo poner ahí. Entonces... Tal. Así que chicos... Nos vemos. Adiós. Diago Aspas. Belverde. Marquez Llorente. Porto. Rodrigo. Militar. No. A ver. Saca el balón. Madre mía como corre el capa. Dios. Dios. Quatro. Toc. Corazzo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Dimón! ¡Cuatro! no madre mía, por todas las cosas es más que golazo ¡Que golazo! We are the champions We are the champions My friend 6 a 1 El que ha metido me ha vuelto a su inmóvil ¿Cuántos tíos apartado ha metido a él? 6, yo, 8